En el video hoy vamos a aprender a hacer un circuito POV o de persistencia de la visión y vamos a mandar a fabricar a China los impresos. Este video lo estoy haciendo en colaboración con mi amigo Humberto Eugenio de Perú. Yo les voy a explicar la parte del circuito eléctrico y él va a explicarles toda la parte teórica y la programación. Tienen que ver el video, les voy a dejar el enlace por acá. Ya nos llegó la caja desde China, la caja de PCBWay y viene por dentro los impresos. Como los podemos ver, exactamente como los pedimos. Quiero darle las gracias a PCBWay por ser el patrocinador de este proyecto. Si usted desea mandar hacer un PCB, puede encontrar el enlace en la descripción de este video y mandar hacer su PCB directamente desde PCBWay. Más adelante en este video veremos todos los pasos para mandarlo a fabricar. Este es el circuito eléctrico, realmente es muy básico. La parte más compleja es entender el funcionamiento y la parte de la programación, que se les va a explicar Humberto Eugenio. En este programa vamos a utilizar inicialmente 7 LED, pero dejamos otros en reserva para futuros proyectos más adelante. Este está diseñado especialmente para utilizar en la bicicleta, en la llanta de la bicicleta. Sin embargo se prueba de varias formas, lo podemos hacer manualmente. Van los 11 LED, la resistencia de 1K. Estas resistencias todas son de 1 kilo ohmio o mil ohmios. Si quieren que les brille más pueden utilizar resistencias de 330, de 500, de 600 o hasta mil ohmios. A mí me funcionó mejor con los mil ohmios, por eso las estoy utilizando, las de 1K. El código de colores es marrón, negro, rojo, dorado. Van conectadas desde el pin digital 12 hasta el pin digital 2. El 13 lo dejamos para la señal del sensor de efecto Hall. Estos sensores básicamente están diseñados para detectar paso por un campo magnético. Es decir que cuando pasemos a través de un imán va a detectarlo y nos va a empezar a contar las vueltas que nos está realizando para escribirnos las letras de forma organizada. Aquí está nuestro sensor de efecto Hall y cuando detecta que pasa un imán por la parte posterior ustedes ven que encienden los LED. Aunque no lo crean, ahí está escribiendo las letras. Yo sé que Humberto Higinio ya les explicó bien cómo hacemos con la persistencia de la visión. Pero este es el funcionamiento del efecto Hall. Detectar el paso, en este caso es de un imán de neodimio que son muy potentes y detecta el paso. Ya sé que estén utilizando sólo el sensor o el módulo deben colocar una resistencia de pull up. Esta resistencia obligatoriamente es de un kilo ohmio. No puede ser ni de 10. Esta no puede variar a 300. Un kilo ohmio exactamente es el cálculo que nos funciona. Va conectado al pin 13. De igual forma ha conectado a positivo o negativo y nuestra fuente de alimentación, en este caso es una batería de nueve voltios. Pero pueden utilizar cualquier batería desde 6 voltios hasta 15. Y lo conecta por el BIN del Arduino Nano. Cuando viene en el módulo, trae adicionalmente una resistencia y un LED. No es la de pull up que necesitamos colocar adicional. Esta es solamente para que indique cuando se activa. Se va a encender. Es una resistencia de protección del LED. Y para este caso es el modelo KY003. Lo importante es que sea un sensor magnético que funcione como interruptor. Que sea abiertos y cerrados. Que no sea lineal de respuesta lineal porque entonces nos va a marcar variaciones. No me interesa variación. Me interesa que se active o se desactive. Eso es lo importante en el momento que lo vayan a conseguir. Pueden hacer pruebas y como se pueden dar cuenta en el dibujo, yo utilicé un taladro. Normalmente hice las pruebas con el taladro. Ya que no iba a estar montándolo y desmontándolo en la bicicleta. Hice todas las pruebas así. Esto fue lo que hicimos en el diseño. El diseño está hecho en Fritzin. Se lo voy a compartir en la descripción del video. Y el archivo Gerber de una vez. Para que pueda mandar hacer el circuito. Es el Arduino Nano conectado a las resistencias y a todos los 11 LED. Deje en dos puntos el hall. Es decir que pueden conectar ustedes el sensor de efecto hall en el centro o en la esquina. No quiere decir que tenga que conectar dos. Sino sencillamente o lo conectan acá o lo conectan en la esquina. Es dependiendo de cómo lo esté encuadrando en la bicicleta o donde lo vayan a utilizar. Ya saben lo pueden conectar acá. Lo pueden conectar acá. Así que recuerden que cuando lo van a exportar, lo exportan aquí a archivo Gerber para poderlo mandar a ensamblar. Para mandar hacerlos impresos podemos entrar a Google. Buscamos con pcbway.es. Le damos clic al primer enlace. Ahí ya entramos a la página. Nos registramos. Llenamos todo el pedido. Esperamos la verificación. Hacemos el pago. Y ya estamos listos para ensamblar nuestro circuito cuando nos llegue. La gente se ha cretado. Después de haber visto todas las conexiones, los dejo con Humberto Eugenio para que vean la programación. Vayamos con ellos. Pues bien, si este video te gustó no te olvides darle like y compartirlo con sus amigos. Hoy desde Colombia, mañana de cualquier lugar del mundo. Gracias por ver el video.